Mira que te presento. Es Natalia, Eli. Eli cumple sus cinco añitos en menos de un mes. Hola. Desde muy pequeñita, su madre Soraya se dio cuenta de que a su hija le pasaba algo. Vaya cosas, pues que hace gestos muy bruscos. A mí eso no me parece normal. Y el parpadeo y no sé qué. Nada, la niña está bien. La llevábamos a médicos, médicos, todo está bien. Pero es que el día 19 de marzo, el día del padre, me llamaron del hospital. Le habían hecho un estudio a mayores que se llama de metilación y que era, vamos, que tenía síndrome de Ángel. Una enfermedad rara que hace que niños como Eli tengan dependencia total. De los síntomas que tiene, bueno, tiene problemas de equilibrio, ataxia, te dicen que nunca va a caminar. Para Soraya los episodios de epilepsia son un calvario. Porque muchas veces, bueno, cuando le dan crisis muy fuertes, es que Elizabeth se quedaba como muerta. Además de un esfuerzo físico y mental... La niña pesa 25 kilos, que va a esta espaldita, yo tengo muchas dificultades para subirla y bajarla del coche. Es costoso, todo para que Eli pueda progresar. Aparte, Eli hace un tratamiento de dos meses en Portugal, de siete horas al día, y todo eso es privado. Y cada paso hacia delante es un regalo. Empezó a caminar y ¿qué sentí? Pues imagínate lo que sentí. Pues es que no se puede describir con palabras. Por eso Soraya creó la ilusión de Elizabeth, una asociación que da visibilidad a esta enfermedad. Me hacía mucha ilusión poder costear algún tratamiento de otro niño. Para que al igual que Eli... Una niña feliz y que esté sana. Muchos niños también lo sean.